En otro tema, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Abreu, consideró que los empresarios juegan a confundir a la población al decir ahora que en ningún momento han planteado eliminar la cesantía en sus propuestas de modificación al Código Laboral. Abreu reveló que aún no hay fecha para el diálogo tripartito, pero que a ellos no les interesa si se produce o no esta convocatoria, ya que el interés provino del sector empresarial y no de los trabajadores. La fecha es de ellos, que convoquen cuando quieran, y si no quieren convocar o lo quieren dejar para el 2017, mejor para nosotros, porque quienes están apurados esta vez por ese asunto son los empresarios, no el momento sindical, porque el momento sindical no pidió la modificación del Código, no la pidió. Llegó porque no convocaron. Por otro lado, los sindicalistas anunciaron una gran marcha este jueves primero de mayo hacia el Palacio Nacional, a propósito del Día de los Trabajadores y en rechazo a las pretensiones de los empleadores de eliminar las conquistas laborales consagradas en el actual Código de Trabajo.